En estos momentos, reporte del Ministerio de Salud. ...4.127, 124 en las últimas 24 horas. La tasa de incidencia es de 9,13 cada 100.000 habitantes, predomina en este momento con un 50,2% en mujeres, 49,8% en varones, con una edad media de 43 años. Los fallecidos son 207 personas, 10 más se han corroborado epidemiológicamente en las últimas 24 horas, genera una tasa de letalidad del 5% a nivel nacional y una tasa de mortalidad sobre millón de habitantes del 4,5. El 63% de las personas fallecidas son varones y la edad promedio es de 75 años. El 22% de los casos con respecto a su origen se relaciona con un viaje al exterior, el 42,8% por un contacto estrecho con un paciente que ha tenido un coronavirus confirmado y un 23,8% por transmisión comunitaria. La transmisión comunitaria la observamos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el territorio de la provincia de Buenos Aires, en sus regiones sanitarias metropolitanas, la región quinta en el norte, séptima y doce en la zona oeste de la región conurbano y en la región sexta en la zona sur. En el área de La Plata y alrededores, los municipios afectados son La Plata, Berizo, Presidente Perón, San Vicente y Cañuelas. En la provincia de Chaco, la transmisión comunitaria se localiza en los departamentos de Resistencia, Barranqueras, Fontana y Puerto Vilelas. En Santa Fe, en la ciudad de Rosario, Bariloche, Choele Choele, Catriel y Chipoleti, en Río Negro y en Ushuaia, en Tierra del Fuego. También observamos mecanismos de transmisión local en conglomerados, en la ciudad de Rafaela, en Santa Fe, en la capital de Córdoba, en Río Cuarto y Altagracia, y en Loncopué, en Neuquén. 22 son las provincias que han confirmado casos. 154 los pacientes que se encuentran internados en terapia intensiva. Las altas que ha brindado nuestro sistema sanitario son 1.192. Esta cantidad de altas representa el 29% de la cantidad total de pacientes que han sido confirmados y tratados. De estas altas, 981 ya son altas definitivas y después tenemos 211 altas que son transitorias. ¿Qué cantidad de casos se han descartado? 43.322, los cuales en un 98,6% han sido descartados por la negatividad de los test de diagnóstico laboratorial, el resto por evaluación epidemiológica. ¿Qué cantidad de test ha realizado en la Argentina de forma total? 56.058. 2.458 en la fecha de ayer. Tenemos 9% realizados en el Instituto Malbrán y el 91% realizado en la red descentralizada de laboratorios públicos privados del país que asciende a 142. 1.235 test por millón de habitantes se acumulan en nuestro país y el porcentaje de positividad actualmente es de 8,76%. Desde el punto de vista epidemiológico, con mirada internacional, la Organización Mundial de la Salud nos informa que tenemos a nivel global 2.954.222 casos. En las últimas 24 horas, 76.026 se han sumado por casos confirmados y 202.000 son los fallecidos con una tasa de letalidad del 6,9% a nivel global. En el continente americano, las cantidades de fallecidos ascienden a 60.211 con una cantidad total de pacientes que han sido confirmados que es de 1.179.607 casos, 39.000 sumados en las últimas 24 horas. Fomentamos el hecho de que todo el sistema sanitario, público y privado, notifique a través del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud los datos para que podamos tener la mejor información. De los 4.127 casos confirmados, los 28% ya se han recuperado, 3,73% permanecen en terapia intensiva y el 67%, 2.781 persisten activos con la descentralización del laboratorio, los 1.235 test por millón de habitantes y el porcentaje de positividad que sigue en descenso, lo cual no significa que esto pueda variar, lo cual no significa que esto hay que monitorearlo todos los días y lo cual no significa que nos tenemos que confiar que ya esto está terminado porque cada uno de los días que seguimos trabajando para sostener este logro es el motivo por el cual podemos persistir en el buen resultado. Desde el punto de vista de las diferentes ejes de trabajo, seguimos avanzando con el estudio serológico, los puntos de alto tránsito para definir la proporción de personas con anticuerpos, con serología positiva. No es un estudio diagnóstico y en el día de hoy estamos haciendo el testeo entre hoy y mañana en constitución, perdón, en retiro y en once. Ya se hizo el testeo en constitución, recordamos 425 test que han sido en un 100% negativos y necesitamos continuar realizando los test para poder incrementar el número de personas testeadas para poder tener un resultado más robusto cuando analizamos los resultados. También tenemos el desafío de descentralizar estos test trabajando con las 24 jurisdicciones, compartiendo el protocolo y con la adhesión de las jurisdicciones, trabajar en altos puntos de tránsito de público y de personas, en el transporte público, en las 24 jurisdicciones para consolidar ese dato a nivel nacional. Y otro desafío que tenemos es realizar estos estudios en diferentes momentos de la epidemia, de la pandemia, para evaluar la evolución de la serología en nuestro país. Hoy, uno de los temas que se va a tratar en el Consejo Federal de Salud que convocó el Ministro de Salud, el doctor Ginés González García, es este y el otro gran tema es trabajar y empezar a monitorear el plan de cada una de las provincias en esta etapa, en esta fase de la pandemia que se llama segmentación geográfica, el trabajo que están realizando las provincias en la definición de la clasificación, de quienes están habilitadas en qué departamentos para iniciar alguna actividad, la planificación de esa actividad y el monitoreo a través del índice de seguimiento epidemiológico y sanitario que se ha construido. Y esta segmentación geográfica se debe a que como también compartimos todos los días, hay dos provincias que no tienen casos, que son Formosa y Catamarca, hay dos provincias que tienen solo casos importados o un contacto estrecho relacionado con la importación, que son San Juan, La Pampa y Chubut, y hay provincias que no han notificado casos nuevos en los últimos 14 días, como Jujuy, La Pampa, San Juan y San Luis. El doctor Costa compartió cuáles son las provincias y los departamentos que tienen transmisión comunitaria y conglomerados que definen un riesgo epidemiológico distinto, así que ese es el plan de seguimiento en esta etapa y el trabajo conjunto con las jurisdicciones en el inicio, en el marco del Consejo Federal de Salud del día de hoy. También en seguimiento del abordaje de distintas áreas, vamos a compartir recomendaciones de un integrante de la red de expertos que asesora la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones, esta vez en el campo de la psicología. Bueno, buenos días. Lo primero que es necesario señalar es que ya llevamos un tiempo bastante prolongado para las vidas de transformación de nuestras vidas cotidianas y que probablemente hubo una primera etapa que fue para algunas personas una especie de sensación como de euforia, de sobreexigencia de adaptarse a la situación y ahora hay una segunda etapa donde empiezan a aparecer algunos gestos como, algunas situaciones como de agotamiento o percepción de distintas emociones. Por supuesto, la evolución de cada persona en esta situación es absolutamente singular, tiene que ver con su condición económica, social, de edad, el lugar geográfico, la condición de vivienda y su propia historia. Pero sí querría señalar que en la detección como hipótesis de algunos sentimientos, voy a decir así porque de ninguna manera se pueden considerar patologías, de algunos sentimientos que se observan con bastante frecuencia, es una presencia eventualmente de momentos en los cuales se tiene mucha cólera, esta cólera puede canalizarse hacia las personas con las cuales se convive o canalizarse verbalmente o en una situación como de enojo hacia afuera. Esa situación es preocupante porque también tenemos desde algunos medios de comunicación una cierta convocatoria al enojo que lo vehiculiza. También puede canalizarse en la búsqueda de un culpable enemigo, etcétera, que podría ser un vecino, alguien que transmita la enfermedad o cosa por el estilo. Creo que hay que aceptar que vamos a tener momentos de enojo, creo que hay que aceptar que en el momento de la convivencia van a aparecer conflictos y tratar de vehiculizarlos. Otro sentimiento en este momento, momentos pueden ser momentos de tristeza. Estamos en realidad todos atravesando un duelo y ese duelo es un duelo con respecto, vaya a saber qué construcción de futuro, de seguridad, de futuro o seguridad ilusoria de futuro que teníamos frente a un alto nivel de incertidumbre sumado en algunas personas al temor a la pérdida de algún familiar. Quiero decir, el caso de los niños tiene mucha preocupación con respecto a abuelos y padres generalmente y no siempre la expresan. Quiero decir, con respecto a los niños hay dos elementos que querría señalar. Una, que tienen necesidad de una cierta privacidad y están en este momento todo el tiempo junto con los adultos. Los de infancia tienen sus propios espacios, hay que respetarlos. A veces construyen casitas adentro de la casa y lo otro es que tratar de mantener un nivel de explicación adecuado o facilitar las preguntas para que aparezcan sus dudas y sus temores. Con respecto a otro tipo de sentimiento que aparece y que puede ser muy paradójico, es bastante frecuente que en el medio de esto aparezcan muchos momentos como de un bienestar intenso. Así estamos viviendo. Quiero decir, nada de eso es patológico. Cada persona va a adaptarse de acuerdo a sus recursos. Quiero sí ir cerrando y señalando un grupo particular que son las personas que tienen consumos problemáticos y adicciones. que se han abierto como para las otras situaciones y para las soledades, se han abierto líneas, líneas de atención virtual. Hay muchas formas de recurrir hoy en día. Creo que tanto las políticas dirigidas al cuidado de la población como las acciones solidarias, mutuas que se establecen entre todos, son factores protectores, pero especialmente en el caso de las personas de consumos problemáticos, hay espacios en este momento ya habilitados, Hospital Álvarez, el Hospital Laura Bonaparte, etc. Hay teléfonos y líneas a las cuales recurrir. Sigamos nuestras vidas de la mejor manera posible. Gracias. Muchas gracias. Vamos a transitar diferentes momentos, desde lo personal, desde lo familiar, en nuestra sociedad, en nuestra comunidad y claramente también como país, no solamente desde lo emocional, sino también vamos a... estamos ya transitando diferentes escenarios desde lo epidemiológico, por eso es muy importante siempre y ahora en este contexto también, estar muy atentos y muy atentas a las recomendaciones de la ciudad donde vivimos para poder saber a dónde recurrir, para buscar contención y apoyo, y también para seguir las recomendaciones en función de la situación epidemiológica que las medidas que se implementan a nivel local. Muchas gracias. Recuerda, a las 13, segunda edición de Noticias. Los esperamos. Hasta luego.